Una carta de embargo le llegó a su vivienda al señor José Manuel Vega. El escrito fue emitido por un despacho de cobranza. El mensaje describe que el embargo procederá con auxilio de la fuerza pública, se fracturarán las cerraduras y a quien se oponga será arrestado. Las amenazas y el motivo del embargo corresponden a un adeudo por 1.390 pesos. Son muy insistentes e intimidatorios. Entonces toda esta parte ya a la gente la llegan a molestar, la llegan a fastidiar. Este tipo de cartas que amenazan no tiene ningún fundamento legal, solo son intimidatorias. Por tal motivo la Conducef estará capacitada para poner freno a los abusos de los despachos de cobranza. No dejarse engañar ni hacerle caso a las cartas que llegan a nuestros domicilios de despachos de cobranza donde nos intimidan. Y si de estas gestiones de cobranza hay ofensas, hay amenazas, se meten a tu domicilio sin una orden judicial, es muy importante que lo denunciemos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. En la Conducef se han presentado 18 denuncias por despachos que llaman hasta altas horas de la noche, a todas horas, amenazan e intimidan a los ciudadanos con perder sus casas y meterlos hasta la cárcel. Si tú debes y el banco ejerce alguna gestión de cobranza, tendrá que ser a través de la vía judicial, a través de un proceso mercantil en el cual también la ley en México nos permite defendernos. La Conducef afirma que ningún despacho podrá usar lenguaje obsceno o divulgar la información del deudor a terceros, llamar en horarios inapropiados, ni tampoco podrán enviar documentos que simulen ser documentos oficiales. Aurelio López, Jamarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.